Amigos, ¡qué loco! ¿Cómo están? Milo y yo los saludamos. En este momento se acaba de despertar. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Por si no me conoces, yo soy Abril y me encanta crear contenido y compartir tutoriales de cómo creo mi contenido para que ustedes también lo creen. Comparto mis tutoriales en Instagram, en TikTok, también aquí en YouTube. Así que si no me siguen por allá, pues vayan a seguirme. Y si les gusta el contenido, pues compártanlo también. También suscríbanse al canal. El día de hoy vamos a platicar de... Oigan, de las tendencias que hay para este 2022 en cuanto a redes sociales. Ustedes y yo vamos a tener una plática sobre redes sociales, pero de veras se va a poner buenísimo. O sea, tengo mucha información aquí que ya les quiero contar a lo largo de este video. Así que, pues sin más ni menos, vamos a comenzar. Creo que voy a usar este tripie para poner ahí la cámara y poder sentarme a gusto aquí a platicar con ustedes. Oigan, pues bueno, hice una dinámica en mi Instagram para evaluar sus perfiles. Entonces, al final de este video voy a evaluar 3, 4 perfiles de mis seguidores en Instagram para que ustedes también lo vean. Y si se identifican con algún perfil de Instagram, pues también apliquen los tips y consejos que les voy a dar. Antes que nada, amigos, quiero decirles que todo lo que les voy a decir en este video es muy valioso, pero aparte me hace salir de mi zona de confort porque hay un par de cosas que no tienen mucho que ver con lo que yo haría. Pero bueno, ya no les voy a decir más. Vamos a comenzar. Y la primera tendencia de la que les quiero platicar es la parte de la autenticidad. Desde pandemia se ha venido reforzando muchísimo ver la parte humana de las personas, bloggers, creadores de contenido. Y es que en verdad eso es lo que crea conexiones reales con tu comunidad y con tus seguidores. Así que si tú no sabes qué contenido crear en redes sociales, documenta, documenta tu vida, platica de ti, de tus días, de tus intereses, de las cosas que más te gusta hacer. Y a lo mejor me dirás, pero es que abril, ¿a quién le va a interesar ver mi vida? Y yo quiero decirte una cosa, ser tú mismo es tu mayor superpoder. No tus consejos, ni tus tutoriales, ni tus tips, sino tu energía, tu vibra, tu forma de ser, qué es lo que al final hace que alguien te siga o no. Te voy a dar un ejemplo muy claro. Si tú estás aquí viendo este video, es porque quizá te llamó la atención el título o la portada del video que menciona, pues que voy a hablar de redes sociales. Y si te está gustando la manera en la que te lo estoy platicando, muy probablemente te vas a quedar hasta el final del video, vas a compartirlo, le vas a dar like y hasta te vas a suscribir. Pero si no te está gustando, muy probablemente ni siquiera llegaste hasta esta parte. Y eso está bien, no pasa nada. Porque finalmente no estamos para caerle bien a todo el mundo y a ti tampoco te cae bien todo el mundo. Pero quien está siguiéndome en redes sociales es porque algo le interesó de mí y porque le gusta la manera en la que lo platico, lo muestro y lo expreso. Eso es lo que justo hace que una comunidad sea real. Y que no solamente tengas seguidores, sino de verdad tengas una comunidad. Y quizá también dirás, ¿y si se aburren de mí? No se van a aburrir porque les gusta tu personalidad y tu contenido. Y si se aburren es porque simplemente no eran de tu comunidad o de tu tribu. Y para finalizar con este punto, quiero decirte que si no eres tú mismo o tú misma en redes sociales, si no muestras tu autenticidad, esta carrera de crear contenido en verdad te será muy agotador. Cuando tú eres real con las personas, ni siquiera tienes que esforzarte por hablar, por escribir tus captions, tomarte fotos, porque eres tú. Y como te dije, ese es tu superpoder. Aunque tengas 50 seguidores, 500 seguidores, 5 mil seguidores, eres una marca personal. Todos tenemos una marca personal. Y es justamente la autenticidad lo que te diferencia de todos los demás, sea que estés en redes sociales o no. El punto número dos es, usa el formato de video lo más que puedas, sobre todo videos cortos. Amigos, no, es que de verdad, esto se viene muy cañón, la parte del video. Sí, anímate a subir más contenido en formato de video, en Reels y en TikTok. Esto te va a ayudar a llegar a más personas. Amigos, no tienen una más remota idea de cómo Reels a mí me ha ayudado a crecer mi comunidad. Ahí les va algo bien rápido que les voy a contar sobre Reels. La primera vez que se me viralizó un Reel, llegué a 50 mil personas. O sea, bueno, no llegué a 50 mil personas, llegué a muchísimas más personas. Pero tuve un resultado de 50 mil seguidores en 10 días. No me menti. Y la segunda vez que se me viralizó un Reel, llegué a 75 mil seguidores. ¿Sí? Wow, no. Tengo 150 mil seguidores. Oigan, como que las matemáticas no me dan 75 mil. No manchen. O sea, es que está cañón, neta. Ahorita estoy como que, como la morra. Están las matemáticas que salen en el meme. Se los juro que estoy así. ¡Wow! O sea, neta, Reels está muy cañón. Les voy a dejar aquí las estadísticas, porque amigos, esto no es choro. Y aparte, si tú me sigues en Instagram desde hace ya un tiempito, tipo dos años, un año, lo podrás corroborar sí o sí. Con TikTok me pasó exactamente igual, pero en 2020. Entonces desde el 2020 se viene reforzando cada vez más la parte del formato de video y clip, sobre todo para alcanzar a más personas. Entonces tienes que crear Reels, tienes que crear TikToks si tú quieres crecer tu comunidad. Y también seguramente has de estar pensando, Abril, neta, qué flojera. No tengo tiempo para crear Reels o TikToks. Y cuando los hago me tardo muchísimo tiempo. Y para acabarla, nadie le da like o tengo dos likes y ningún comentario. Pero para eso también te tengo una salida, que es justo el siguiente punto. Este, más que una tendencia, puede ser un tip, pero de todos modos, sí es parte de las tendencias en el 2022, que es duplicar el contenido que creas. ¿A qué me refiero con esto? Lo que usas para crear un Reel o un TikTok, conviértelo en un caption o en una imagen para publicarlo en tu Instagram en forma de carrusel. Por ejemplo, si creas contenido en YouTube, usa pequeños clips para publicarlos en tus Reels o en TikTok, o incluso poderlo platicar también en tu podcast. Si haces un podcast, utiliza pequeños lapsos del audio para usarlos en tus Reels o en TikTok, o incluso convertirlos en captions para tus fotos de Instagram, o en imágenes para compartirlos en formato de carrusel también en tu Instagram. Recuerda usar carruseles en Instagram. Crear contenido no tiene por qué ser un dolor de cabeza si sabes crearlo y replicarlo inteligentemente. A veces toca sentarte y escribir e investigar, porque es lo que al final te ayuda a que lo que estás haciendo realmente valga la pena y darle un valor a tu trabajo. Y a continuación viene una sección. ¿Una sección? De verdad, les juro que no es broma. Siento algo que digo, no, no quiero romper las reglas. Pero esta sección que viene a continuación justo se llama así. Rompe las reglas. El primer punto de esta sección, rompe las reglas, es más cantidad que calidad. Sí, amigos, más cantidad que calidad. Quiero llorar con este punto. A mí me gusta hacer las cosas de calidad, pero no, ya no. O sea, sí ponle atención a tener un buen fondo, a tener una luz que te veas bien. Pero ya no te preocupes por hacer contenido tan producido, al menos no tan seguido. Es momento de crear más piezas de contenido que enfocar todos tus esfuerzos en una sola pieza de contenido para que te quedes súper cute, súper precioso, inspiracional, aspiracional. Porque se acuerdan del primer punto con el que empezamos este video? Autenticidad. La gente quiere ver más humanos y menos perfección. Aparte de que crear más cantidad de contenido te va a ayudar a saber qué sí estás haciendo bien y qué no de manera más rápida. Y vas a tener muchísimas más posibilidades de viralizarte, sobre todo si se trata de un reel o de un TikTok. Haz muchos TikToks. Si vas a hablar en un TikTok sobre contenido de redes sociales, hazlo de diferentes maneras, aunque la información sea la misma. Por ejemplo, si vas a hablar de Instagram y vas a decir, hoy en día Instagram está cambiando. Necesitas utilizar más reels y menos fotos. Pero si vas a utilizar el formato de fotos, te recomiendo utilizar los carruseles para que las personas pasen más tiempo viendo tu post. Y de esta manera, Instagram recomiende más tu contenido a más personas. Y lo puedes decir en otro TikTok o en otro reel de otra manera. Por ejemplo, si quieres que más gente pase más tiempo viendo tu perfil o tu contenido en Instagram, te recomiendo utilizar el formato de carrusel al publicar fotos. Puedes compartir una imagen y al dar swipe, tus seguidores van a poder ver información de valor. Si quieres que tu contenido llegue a más personas y que Instagram lo exponga, entonces usa el formato carrusel. Y ahí tienes dos piezas de contenido que al final estás diciendo lo mismo, pero de diferente manera y en diferentes reels o en diferentes TikToks. Entonces tú vas a tener más posibilidades de que ese contenido se te viralice si haces dos o tres piezas de contenido de una sola información. El segundo punto de esta sección de rompe las reglas es que no crees contenido solo de tu nicho. Yo siempre les digo en mis masterclasses, en Instagram y en los consejos que les doy que es bien importante delimitar tu nicho, tu tribu o a tu público objetivo. Y es una realidad. Lo sigo diciendo. Sin embargo, es bien importante que no te limites a estar creando solo contenido para ese nicho. Por ejemplo, si tú creas contenido sobre vida fit o workouts, ejercicios en casa o en gimnasio, está padre que compartas rutinas de cómo hacer ejercicio. Está padre que compartas recetas sobre comidas saludables. Pero también está padre que compartas esa otra parte de ti, de tu mascota, de tus lugares favoritos en donde vives, si te gusta más la playa, si te gusta más el bosque. Por ejemplo, en mi caso, yo comparto tips y tutoriales para crear contenido en Instagram y en TikTok y aquí en YouTube y todo lo comparto pues en estas tres redes sociales. Pero en Instagram de pronto estoy compartiendo más sobre este nuevo gusto de ir a las montañas, al hiking, al senderismo, etc. O sea, es algo que apenas me nació en diciembre del año pasado. Entonces no tiene nada que ver con la creación de contenido, pero me gusta compartirlo porque es parte de mí, es parte de mi esencia y nuevamente es parte de mi autenticidad. Y en verdad, por ejemplo, esta parte de compartir sobre la montaña o senderismo ha hecho que más personas me pregunten oye, ¿cómo es esto? Oye, ¿cómo lo hiciste? Es muy pesado, necesitas condición. Entonces creas conexiones y creas lazos con tu comunidad y la fortaleces y no solo estás compartiendo información, información, información. No satures a tu comunidad, platicales más sobre ti, sé más humano, muestra más sobre tus intereses. Y eso también está padre porque te facilita mucho la creación de contenido. Les voy a contar que el día de ayer yo estaba un poco triste porque si me sigues en Instagram sabrás que Josué se fue de viaje de trabajo y la verdad es que ya tenía muchísimo que no se iba de viaje entonces me sentí un poquito sola y no tenía muchas ganas de compartir contenido en Instagram pero para mí es importante compartir historias porque es el medio por el cual yo conecto con ustedes porque si ustedes me responden con un mensaje yo también les contesto y los conozco un poquito más. Entonces no sabía qué publicar no me sentía con ganas y dije voy a publicar que la neta no me siento bien porque es la verdad y les dije extraño a Josué la verdad es que sí me siento un poco sola y pues voy a enseñarles qué voy a comer me hice una pechuga de pollo y también verduras hice papas hash brown en la freudora de aire también les voy a contar que a mí los he comido una mantequilla ayer y empecé a contarles esto que no tiene absolutamente nada que ver con la creación de contenido pero muchos empezaron a interactuar conmigo porque se sentían identificados incluso hubo personas que me respondieron y me dijeron quisiera contactar contigo quisiera irme a tomar un café contigo y yo wow estaría increíble entonces empecé a hacer como un sondeo de las personas que viven en Guadalajara de los que me siguen y ver qué se puede armar para irnos a tomar un café y entonces se fijan o sea salen cosas increíbles aunque no estés publicando todo el tiempo contenido contenido de valor contenido de valor entre comillas porque también tu vida es un contenido de valor porque es un contenido con el cual las personas se terminan identificando o no quizás no y ya ellas decidirán si te dejan de seguir o no amigos y ahora sí vamos a analizar unos 3-4 perfiles de Instagram ok voy a evaluar el perfil de 11 regalos ustedes van a ver aquí el screen recorder de mi pantalla este es el perfil de 11 regalos y vamos a checar antes que nada la descripción de perfil que dice parejas regalos y tips te ayudamos a expresar amor con regalos tips para construir una mejor relación ay eso me encanta o sea se fijan es como un valor añadido a este perfil de Instagram no nada más te venden sino que aparte te aportan muy bien ahí 11 regalos checa el catálogo me gusta que tengas un link el catálogo te lleva a Whatsapp me encanta que tenga el catálogo y que aparte ya está dentro de un medio por el cual se puede comunicar la persona con alguien para hacer su compra perfecto super 10 ahí también el único tip que yo les daría es que trabajaran un poquito más en la fotografía de producto creo que tienen una oportunidad super fuerte para crear contenido con sus productos porque son productos que expresan amor y felicidad de ahí pueden sacarle muchísimo provecho para hacer más fotos las historias destacadas me encanta que tengan esos iconos que vayan acorde a su feed acuérdense que las imágenes en sus historias destacadas armonizan o desarmonizan su feed el único tip aquí en las historias destacadas que yo les daría sería que la primera historia destacada fuera como comprar si es bien importante darle todo a la mano cuando se trata del cliente o sea quien tenga que buscar lo menos posible o tardarse lo menos posible para llegar a conocer cómo pueden adquirir el producto o servicio que ustedes están vendiendo vamos con el siguiente perfil que es el de Clau Flores ella tiene en su descripción me gusta tomar fotografías y clips aquí yo añadiría en la descripción del perfil qué es lo que ofreces en tu Instagram por ejemplo yo tengo abrilborjas diagonal tutoriales si tú compartes la parte de reflexión puedes ser un poquito más clara al momento de expresarlo en tu perfil como por ejemplo aquí vas a encontrar reflexiones diarias o aquí vas a encontrar un espacio de reflexión algo que a mí me diga que voy a ver en tu perfil tu feed me encanta o sea todavía ni siquiera le doy scroll y las primeras seis imágenes que veo me inspiran o sea en verdad me inspiran a continuar viendo tu perfil y también tus highlights las imágenes que tienes en tus highlights top me súper encantan me encanta también que tengas como esa letra diferente llama la atención y armoniza mucho con tu estilo del feed que como te digo todavía ni scrolleo y ya me gustó vamos a scrollear un poquito me encanta Clau me encantan tus fotos me gusta que utilizas portadas muy cool también en tus grills tu feed se ve súper armonioso o sea creo que estás usando un preset en especial o un filtro de alguna aplicación en especial y estás súper bien vamos con el último perfil a evaluar que es el de Jessica Quevedo L y aquí en su descripción de perfil tiene Alejandra Diagonal Inspire me gusta y aquí menciona lo que ella es esposa Fetips eso está súper que digas lo que ofreces ahora a mí me gustaría que pudieras especificar un poquito más tips de cuáles tips sobre crecer como persona tips de creatividad eso estaría bueno que lo pudieras especificar yo lo que te recomendaría aquí en esta última parte que has subido de contenido en tu feed es que trates de utilizar un poquito más las fotos en donde las cosas o las personas incluso si tú sales se vean de lejos me gusta eso por ejemplo de las fotos que están abajo que por ejemplo esta foto se ve como más a lo lejos entonces da una perspectiva como más amigable a la vista tus historias destacadas me gustan los colores que usas los colores con base a tu paleta que de colores que estás usando en tu feed que mencionas un poquito sobre tus temas de interés como los outfits deporte super viajes familia etcétera eso sería la retroalimentación para ti Jessy si te gustó esta dinámica en la que evalúo los perfiles de mis seguidores dímelo en los comentarios para considerar hacerlo otra vez no olviden suscribirse al canal dar like si les gustó síganme en mis redes sociales para estar todavía más cerquita yo soy Abril y nos vemos en el siguiente video adiós